¡Calma, salida! ¡Calma, salida! ¡Ao! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡O! ¡Con fuerza! Te quiero tanto, a Candelaria yo la quiero tanto Que ya no aguanto más este quebranto De verla así sufrir por tantos años y descanto ¡Hagan palmas, palmas! Vamos, Candelaria, votale a Dani Luna, intendente Para crecer en paz con esperanza Para dar lo mejor por nuestra gente, nuestra gente Hoy en Dani Luna, la única opción de un cambio nuevo Pensando en el futuro de tus hijos Hagamos realidad ya nuestros sueños, nuestros sueños Vamos, Candelaria, votale a Dani Luna, intendente Para crecer en paz con esperanza Para dar lo mejor por nuestra gente, nuestra gente Hoy en Dani Luna, la única opción de un cambio nuevo Pensando en el futuro de tu hijo, pensando en el futuro de tus hijos Para dar lo mejor por nuestra gente, nuestra gente Para dar lo mejor por nuestra gente, nuestra gente ¡Gracias! ¡Gracias!